Senadores coinciden en que miembros de las FARC participen en política, excepto quienes hayan cometido delitos atroces. Quienes estén incursos en esa clase de delitos tienen que pagar cárcel. Estuvimos con las víctimas de las FARC, piden verdad y no repetición. Que nos reconozcan todos los derechos, todos los bienes que perdimos. En Cajamarca, Tolima, sus habitantes no quieren que la mina La Colosa sea explotada. Senadores sugieren una consulta popular. Si nos acaban con la cordillera de central, nos vamos a ver sin agua. Senado apoya la construcción del metro para Bogotá. Todos abogamos porque podamos tener por lo menos la primera línea del metro. Senador Carlos Fernando Motoa aboga por los caleños, dice que la inseguridad es calopante. Es una voz de alerta que generamos desde el Congreso de la República para que se corrija. ¿Cómo se sentirían más seguros los colombianos? Les preguntamos. Además de más fuerza pública, creo que más conciencia ciudadana. Si realmente las requisas fueran como deben ser. De la mano del senador Eugenio Prieto, niños y jóvenes aprendieron sobre seguridad vial. Uno se monta por el puente, uno ya está muy seguro. Castigo a acosadores sexuales del transporte público. Tendrían dos años de cárcel. En momentos legislativos, esperen al reconocido acordeonero Juancho de las Priella y su mensaje sobre la paz. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Iniciamos. Las negociaciones de paz que adelanta el gobierno con las FARC van por muy buen camino. Los acuerdos en La Habana incluyen un capítulo especial para la participación política de excombatientes de la guerrilla, Jair. Y una cosa es clara y es que las curules que eventualmente ocupen en el Congreso, asambleas y consejos deben ser para quienes no hayan cometido delitos atroces. En NS Noticias, así va la paz. Si bien los senadores reconocen que el proceso va muy adelantado, afirman que las curules deben ser ocupadas por guerrilleros que no tengan delitos de lesa humanidad y que ese espacio se lo deben ganar en las urnas. En este Congreso usted ve personas que fueron del M-19, representaron en su momento la guerrilla y hoy están aquí en el Congreso de la República. Yo no creo que se vaya a hacer concesiones y que directamente de la Mesa de Cuba pasen a la curula en el Congreso. No creo que eso vaya a ocurrir. Al senador Duque le gusta la idea de que guerrilleros participen en política, pero dice que quienes hayan cometido delitos atroces deben tener alguna pena. Tiene que haber de alguna manera una pena que redima, obviamente en algún nivel o en algún grado por lograr la paz de cárcel de estos que cometieron delitos de lesa humanidad. Lo estamos esperando todos los colombianos es que quienes estén incursos en esa clase de delitos tienen que pagar cárcel indudablemente. Por su parte, esta semana las FARC pidieron nuevamente que se reconozca la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto colombiano. Las víctimas de las FARC se dieron cita en Bogotá por iniciativa de la senadora Sofía Gaviria, donde pidieron mayor visibilidad y que hechos como estos no se repitan. Visibilizar las víctimas de las FARC y reconocer sus derechos fue el tema principal del foro organizado por la senadora Sofía Gaviria. Abrazar a las víctimas, decirles que somos solidarios, que nos reconocemos, que su dolor nos importa. Las víctimas de las FARC hablaron de su anhelo por la paz, pero también la exigencia a la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. Les pido a las FARC que me entregue a mi hija así sea el cuerpo, para poderlo enterrar así sean los huesos. Que nos reconozcan todos los derechos, todos los bienes que perdimos. La verdad, de parte de ellos y también de parte del gobierno, también hay una reparación justa. Que haya una justicia y que haya una reparación. Hay 1.500 víctimas de todo el país, está Caquetá, Guainía, Chocó. Al encuentro asistieron víctimas de las FARC por minas antipersonas, execuestrados, desplazados y familiares de desaparecidos y asesinados. Barranquilla será sede del foro empresarial Caribe Retos del Postconflicto. Comerciantes y empresarios buscan desde ya definir su rol gremial y responsabilidad empresarial, una vez se ha firmado un eventual acuerdo de paz. El presidente del Senado afirmó que este será el primero de varios foros que se realizarán en el país. Empresarios y comerciantes consiguen que la economía nacional será la plataforma central del postconflicto, donde muchos desmovilizados saldrán en busca de empleo. Por eso quieren estar a la altura de su responsabilidad social. Un acercamiento que queremos hacer con el proceso de paz, desde el punto de vista de los comerciantes y de los industriales de este país, que se encuentran preocupados por cuál puede ser el escenario una vez se firme un eventual tratado de paz. El foro es organizado por la presidencia del Senado, UNDECO, ACOPI, la Universidad Autónoma del Caribe, empresarios y comerciantes, quienes buscarán resolver inquietudes desde la óptica empresarial que sirvan para afrontar los retos que traerá el postconflicto. Hay mucha desinformación, los comerciantes e industriales de la costa caribe quieren enterarse, tienen dudas. La mejor manera de disipar esas dudas es haciendo estos foros. Va a ser el próximo 7 de noviembre en Barranquilla. En otros hechos, en Cajamarca, Tolima, se encuentra la mina de oro más grande de Sudamérica, que actualmente está siendo explorada por una multinacional. Sus habitantes consideran que la explotación causaría grandes daños ambientales. Carlos Higuita estuvo en la región con el senador Iván Cepeda y esto fue lo que encontraron. La mina de oro La Colosa se encuentra en plena cordillera central. Al ser explotada a cielo abierto causaría un grave impacto sobre siete ríos que cruzan la región, acelerando de paso el deshielo del nevado del Tolima, como lo asegura el director de la Autoridad Ambiental. Todo el material particulado, el excedente de material particulado que surja de esa área de explotación, desde luego por las corrientes de aire, podrían llegar hasta el nevado del Tolima y agilizarían el proceso de deshielo del casquete del nevado del Tolima. La zona de la mina se parte de la Reserva Forestal Central. Allí se encuentra la cuenca del río Coello, fuente hídrica que surte de agua al 60% del departamento. Si nos acaban con la cordillera central, nos vamos a ver sin agua. Y no solamente nosotros, vamos a sufrir, van a sufrir la juventud del mañana. Aquí podemos estar ante un desastre y una catástrofe de proporciones muy grandes, porque no es simplemente la población de este municipio, lo cual ya sería suficientemente alarmante. La única solución para frenar las pretensiones de la multinacional Anglo-Golachantí es que el pueblo decida mediante un mecanismo popular. El alcalde de Cajamarca se comprometió que en el mes de noviembre presentará el proyecto al Consejo para que sea convocada la consulta popular y sea el pueblo quien decida sobre la presencia o no de la multinacional Anglo-Golachantí en esta región del país. Yo estoy comprometido con el encuentro de la consulta popular, de la participación ciudadana y vamos a presentarlo al Consejo Municipal para que lo estudien y vea la viabilidad. Aquí estamos desde el Senado de la República diciéndole continuamos con la bandera no exploración, no explotación y algo goachantí debe salir del departamento del Tolima. Debajo de estas montañas hay 26 millones de gramos de oro. Aquí la gente prefiere lítor de agua y no lingotes. En Cajamarca, Tolima, Carlos Higuita, NS Noticias. Cali viene afrontando últimamente serios problemas de inseguridad que no solo preocupan a habitantes de esa ciudad, sino a los senadores de la capital del Valle, quienes piden ayuda urgente para combatir la delincuencia. Homicidios, atracos callejeros, hurtos a entidades bancarias, centros comerciales y hasta iglesias van en aumento en Cali. Se ha aumentado de manera considerable el hurto a vehículos, el hurto a residencia, el hurto a servidimientos comerciales. De verdad que es una voz de alerta que generamos desde el Congreso de la República para que se corrija lo que hasta ahora no se ha podido solucionar en la ciudad de Santiago de Cali. Por eso el senador Carlos Fernando Motoba pidió una rápida intervención de las autoridades y del gobierno para conjurar la crisis de inseguridad que vive la capital del Valle. Es un llamado que hacemos desde el Congreso de la República a las autoridades locales, departamentos nacionales para que se invierta en la ciudad, para que se pueda combatir el desempleo que existe en el Valle del Cauca. Por su parte el senador Mauricio Delgado aseguró que hasta los caleños más vulnerables son presa fácil de la delincuencia. Están extorsionando a los caleños y caleñas, desde el que vende minutos en la calle le están cobrando dos mil pesos, extorsionan a los comerciantes. Ambos senadores manifestaron que es necesaria la presencia de más pie de fuerza, no solo en Cali sino en todo el Valle del Cauca, pero que llegue acompañados de programas de inversión social. Y qué pide la ciudadanía para sentirse más segura es nuestro tema en La Gente Dice. Ante los constantes atracos callejeros, el robo a celulares, la situación que se vive a diario en el transporte público, especialmente en Transmilenio, el Paseo Millonario, los bogotanos para sentirse más seguros requieren de mayor pie de fuerza y por supuesto colaboración de los capitalinos. En NS Noticias La Gente Dice. Además de más fuerza pública, creo que más conciencia ciudadana. Aquí confluimos todos los habitantes de esta ciudad, de todos los pelambres por decirlo así. Algo más de civismo y colaboración de la sociedad. Al lado de una buena seguridad ciudadana, al lado de un buen apoyo con la Policía Nacional. Obviamente la seguridad es importante en términos de policía, pero también la inversión social es clave. Con una vigilancia policíaca que garanticen los cuadrantes que se crearon una mejor situación para que los bogotanos podamos andar tranquilamente y más en todo en la noche. Encontrando más pie de fuerza en todas las calles de la ciudad, hay barrios que no tienen presencia de la policía. En NS Noticias también estuvo Manizales, Ibagué y Villavicencio y le preguntamos a la gente cómo se sentiría seguro en su ciudad, Marisa. Yair, algunos coinciden en que necesitan más policías y reformar la ley para castigar a los jóvenes delincuentes. Si realmente hubieran más policías en las calles protegiéndonos a todos los ciudadanos que podemos estar en la calle inseguros. Si realmente las requisas fueran como deben ser, porque de nada nos ganamos con la cantidad de policía regada por toda la ciudad si dejan pasar la delincuencia por el lado. Que hubiera más solidaridad de parte de todas las personas, especialmente las autoridades. Que haya una campaña para recoger toda la parte de gente habitante de la calle, que es un poco de ladrismo y de drogadicción. Que hubiera un poquito más apoyo de la policía, porque a veces sucede que ellos pues están pero no están poniendo cuidado o están chateando o están haciendo otras cosas que no. Aumentando la policía y también la educación. No solamente en mi ciudad sino en toda Colombia donde la justicia es realidad funcionaria. No solamente el trabajo que hace la policía porque la policía captura, pero la justicia lo deja en libertad. Que hubiera más educación, porque habiendo más educación la gente es menos violenta. Indiscutiblemente con más presencia de la fuerza pública en los diferentes barrios y en las calles de la ciudad. Por iniciativa del senador Carlos Fernando Galán, la plenaria del Senado realizó el debate al Metro de Bogotá. Una de las conclusiones es que no debe ser visto como la única solución a los problemas de movilidad de la capital, sino como el eje articulador de un sistema integrado de transporte público que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Cada vez más empieza a tejer el sueño del Metro de Bogotá, aunque se requiere de paciencia. La construcción de un Metro dura cuatro, cinco o seis años. Por eso también a uno que le dicen, que le venden la idea de que el Metro es para allá. No, cinco años a la primera línea y así sucesivamente. Lo más grave de esto es que las últimas administraciones han avanzado muy poco en el proceso de toma de decisiones. La primera línea del Metro tendría 27 estaciones, movilizaría 834.000 pasajeros por día y tendrá un costo de 15 billones de pesos. El 70% lo pondría la nación con 3.500 millones de dólares y el 30% restante del distrito. El distrito ya pone en el presupuesto del año entrante 1.250 millones de dólares para iniciar el Metro. La demanda de pasajeros hoy supera los 10 millones de viajes día. Por eso el Metro es una parte y no la solución total a la movilidad de Bogotá. Conozco muchas personas que pasan dos hasta cuatro horas en trayectos de ida y vuelta en tráfico en Bogotá. Eso no es calidad de vida, eso no es aceptable. No podemos seguir con este caos, ya se han experimentado distintas fórmulas que no han dado el resultado esperado y todos abogamos porque podamos tener por lo menos la primera línea del Metro. Lo que sí es claro es que el Senado en pleno respalda la construcción de la mega obra. Una jornada educativa para niños se realizó en el Senado donde se les explicó las normas de tránsito y los cuidados que deben tener para garantizar su seguridad en las vías. El Senador Eugenio Prieto fue el encargado de acompañar a estos pequeños. La prevención de accidentes en las vías empieza por educar a los más pequeños. Así lo aseguró el Senador Eugenio Prieto, quien en el mes de los niños los está invitando a conocer las señales de tránsito. Se trata de salvar vidas y por eso desde los niños, desde los más pequeños, tenemos que comenzar a formar en la utilización adecuada de las normas. Niños y jóvenes visitaron el Congreso y a través del juego aprendieron cómo prevenir accidentes viales. Respetar las señales de tránsito y pasar por las hebras, no, por las vías, solo por las hebras. Cuando ves el semáforo en rojo, ¿qué haces? No, no. La tasa de accidentalidad vial en Colombia es alta. Al año más de 40.000 personas resultan lesionadas. 5.872 seres humanos están muriendo aproximadamente al año y no hemos logrado ni siquiera disminuir, comenzar a bajar en el punto de inflexión, siempre están subiendo. Para Edgar, uno de los niños visitantes, esta campaña le dejó una lección muy importante para cuidar su vida. Cuando uno pasa por la carretera, uno está arriesgando su vida y si uno puede, uno se monta por el puente, uno ya está muy seguro. De otro lado, castigar con cárcel a los acosadores sexuales del transporte público sería una realidad si se aprueba una iniciativa en la que se condenaría de dos a cuatro años de prisión. Aquí los detalles. No más víctimas de acoso ni abusos en el sistema de transporte público es lo que pretende el senador Antonio Guerra de la Espriella con una modificación al Código Penal Colombiano. Un proyecto de ley para modificar el Código Penal Colombiano e introducir un nuevo delito que hemos denominado en principio el delito de acoso sexual en transporte público. Con esta reforma, quienes cometan este tipo de conductas abusivas tendrían que pagar penas que irían de dos a cuatro años, las cuales pueden variar dependiendo. Si esta conducta irregular se cometiera para con personas menores de 14 años o si se cometiera para con personas con algún tipo de discapacidad psíquica, algún tipo de discapacidad física, entonces habría un agravamiento. La iniciativa acaba de iniciar su trámite en la Comisión Primera y no solamente aplica para abusos en Transmilenio, sino para cualquier tipo de transporte público, ya sea terrestre, aéreo o fluvial. Ahora veamos qué invitado tiene hoy nuestra directora Azucena Levano en su sección Para Contar. Hoy en Para Contar me acompaña el senador Bernardo Miguel Elías, es del Departamento de Córdoba, además hace parte de la Comisión Tercera Constitucional del Senado y a propósito se discute en este momento el presupuesto bianual de regalías. Vamos a hablar con el senador para saber qué va a pasar con el presupuesto específicamente en las zonas productoras y precisamente para que llegue a las más necesitadas, a las comunidades que más necesitan estos recursos. Senador, bienvenido al noticiero del Senado. Buenas Azucena, a ti y a todos los televidentes, un saludo especial. Hay una solicitud de algunos departamentos y básicamente los productores para aumentar ese presupuesto en sus regiones. Ya se presentó una ley en el Congreso de la República para darle una nueva conformación a esos diferentes aspectos del Sistema General de Regalías Nuevo, donde a ellos se les dé una bonificación adicional, de cualquier forma. Senador, básicamente, ¿en qué se deben invertir los recursos de las regalías? Si bien es cierto, antes esos recursos de regalías solo se invertían en agua potable, saneamiento básico y educación, esta vez se dejó abierta, lo cual me parece excelente. Yo no creo que los recursos de regalías, por mucho falices que tengan unos sectores, tengan que ser destinados a unas áreas específicas. ¿Cuál es la propuesta, entonces, para que eso funcione bien? Modificarlo, que transformemos de una vez por todas esos órganos colegiados de administración o CAD y que se les dé más autonomía a los alcaldes para la aprobación de esos proyectos y que sean vigilados por un intervento a día. Sí, claro, es la agilidad de que encuentran los alcaldes muchas trabas, pero muchas trabas cuando presentan un proyecto porque no les sale al tiempo que ellos lo requieren. ¿Cuál es la buena noticia para los zagunenses? Bueno, muchas obras de inversión. El gobierno nacional tuvo a bien corresponderle a los proyectos presentados por el alcalde y por el gobernador de Córdoba. Zagún hoy puede decir que en un 80% tiene agua 24 horas, les está llegando agua. Otros subsectores del municipio tienen 12 horas mientras que se le terminan de hacer unas inversiones que el gobierno nacional tuvo a bien darle a nuestro municipio. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. A Azucena, a ti y a todos los televidentes, un saludo especial. Soy Azucena Eliebano. La próxima semana más temas para contar. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado estuvo en Cali para escuchar a sus habitantes sobre la necesidad de que la ciudad se convierta en distrito especial. Julieta Ochoa nos informa. NS Noticias acompañó a la Comisión de Ordenamiento Territorial en Cali en la audiencia pública para socializar el proyecto de ley que busca convertir a la ciudad de Cali en un distrito especial. Los senadores escucharon a los caleños sobre su interés en el proyecto de ley que busca categorizar a Santiago de Cali como distrito deportivo, empresarial, turístico y cultural. Un buen apoyo en las bases, en los comunales y comuneros por dos cosas. Por apoyar la iniciativa, por conocer más sobre qué beneficios podría traer declarar a Santiago de Cali como distrito especial. Líderes sociales, comuneros, gremiales, entre otros, tuvieron espacio en el evento y agradecieron la presencia del Senado. Es una impresión muy positiva porque vemos un Senado que en esta comisión está de frente a la comunidad. La descentralización de un gobierno, la formación de localidades con gobiernos cada uno autónomos. El material recopilado en la audiencia pública servirá de insumo para el concepto favorable o desfavorable que deberá emitir la Comisión sobre el proyecto de ley. Conozcamos ahora otras actividades del legislativo que se registraron esta semana. El Senador Manuel Enríquez Rosero entregó la orden del Congreso en el grado de comendador al Grupo Empresarial Senacat de Villavicencio por su aporte educativo a la orinoquía colombiana. Una inmensa alegría y un agradecimiento, pero sobre todo un compromiso de seguir trabajando con mayor ahínco, con mayor corazón, con más ganas para servirle a la gente. El Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación radicaron un proyecto de ley que busca racionalizar el uso de la detención preventiva. Se va a exigir que no solamente los jueces analicen la conducta por la cual se está investigando la persona, sino que hagan, como ha dicho la jurisprudencia de las Cortes, un pronóstico a futuro. Con el propósito de dialogar sobre el proceso de paz en Colombia, congresistas alemanes visitaron la presidencia del Senado. Ya tienen una noción clara de nuestras necesidades. Una delegación de la Asamblea Nacional Popular China visitó el Congreso como antesala la llegada de su presidente a esta corporación, que será a finales de noviembre. Dentro del marco del Acuerdo de Cooperación Institucional con FECOLFIN, delegados de la Asociación de Cooperativas de los Estados de Washington y Méridas visitaron la vicepresidencia del Senado de la República. Las dos organizaciones han firmado un convenio de colaboración mutua. Por su aporte al país, el senador Carlos Fernando Motoa entregó la orden del Congreso en el grado de caballero a Robert Price, propietario de la compañía Price Mart. En reconocimiento a sus años de vida artística, la segunda vicepresidencia del Senado condecoró en el grado de caballero al acordeonero Juancho de Lespriella. Yo creo que esto motiva a que tanto los que estamos vigentes en la música vallenata como a todo ese gran semillero de acordeoneros, de cantantes, sigan haciendo música vallenata, además que es una forma de hacer paz en Colombia. Para toda la música vallenata que nos ha representado en todas partes del mundo. Cuando yo viví en la ciudad de Frankfurt, allá fueron los conjuntos vallenatos y allá los llevábamos a los diferentes sitios para que los oyeran y conocieran nuestro folclor. Bien, ahora vamos a la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuál cree que es la solución para el problema del transporte en Bogotá? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Guerrero Reyes B. Hacer una reestructuración del sistema masivo donde los usuarios sean lo más importante y no el dinero. Arroba Garcés Young. Se debe buscar soluciones urgentes a corto plazo. El metro es una solución, pero ¿cuánto tiempo se debe esperar? Arroba Diana Ray al piso Cardich. Bogotá requiere anillos viales que la bordeen y su interior con vías elevadas por concesión, sin cruces y con salidas libres. Participa en el sondeo semanal, ¿cómo se sentiría más seguro en su ciudad? Envíenos sus respuestas con el numeral NS Noticias o escríbanos a nuestra cuenta en Twitter, Noticiero Senado. Y esto es lo que dicen los senadores en la red. Arroba Nadia Vlel. La política de bienestar animal liderada en Medellín es ejemplo de esfuerzo y voluntad por los animales. Un proyecto que debe replicarse. Arroba Jorge Iván Ospina. Todos los pueblos tienen su haché. El nuestro vibra, sueña y está atado a un ritmo llamado salsa. ¿Será que los del club lo comprenderán? Arroba Velasco Luis F. Wall Street Journal dice, La reducción de los precios de la gasolina aumenta capacidad de compra de consumidores. ¿Cuándo se entenderá aquí? Arroba Char Arturo. Hoy cumplimos 100 días de trabajo legislativo, durante los cuales se han logrado afianzar grandes proyectos para la región Caribe. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales a través de Facebook, Senado Gov.co. También nos encuentran en Twitter, arroba Noticiero Senado. No lo olvide, arroba Noticiero Senado. Y también estamos en la página web www.senado.gov.co. Con esto hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a todos por su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao.